Las horas, las horas. 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 Fue un testigo cielo, sol y mar Solo quiero recuerdos que te concedan a ti Deja de vivir en el camino Cuando más nos acuerdas Quiere volver Quiere volver Quiere volver Quiere volver Quiere volver Quiere volver Que nunca más Me marcharé Quiere volver ¡Gracias! ¡Gracias!